Que el arraigo y testigos protegidos no van de acuerdo a un sistema de justicia penal democrático y que proteja los derechos fundamentales, que se debe de detener ya cuando se tenga la investigación, ya cuando se tengan los elementos suficientes para privar de la libertad a un ciudadano. Nosotros somos de la idea de que el acto más delicado que haga el Estado es la detención de un ciudadano y para poderlo hacer tiene que tener todos los elementos sustentados. Y el arraigo implica que no tenga todos esos elementos, que siga investigando. Por eso nosotros nos pronunciamos en este foro nacional que la investigación debe ser científica, debe de fortalecerse de manera importante la capacitación y el equipamiento tecnológico en la investigación policial. Más que eso es que no debe haber arraigo. O sea que el respeto al ciudadano, el respeto al principio de presunción de inocencia, es que todos los ciudadanos podamos andar en la calle sin ningún temor, si no hemos cometido ningún delito. Y que quien tenga que hacerlo, quien tenga que hacerlo, sea cuando el Estado pruebe que ha violado las leyes y en ese sentido debe de aplicarse todo el rigor precisamente de la ley. Tienen las vías legales precisamente para hacer la reclamación de los daños que se les ocasione. Música Música Música